la tarapapap no vos no joda la weá ya ya te voy a grabar todo el rato que día es hoy por favor tu eres la claqueta la primera marcha federativa del año hermano cacha mira todavía no llegan todos el jueves 19 de abril del 2018 la primera marcha federativa todos vienen secundarios, universitarios del vio abuelita viejito los enmerujados políticos ladrones con un país con un país un país con un país de la primera marcha que se les va a dar a la primera marcha y que es la segunda marcha y que es la segunda marcha La parte suficiente va a llevar Pégate un grito po' A mi no me da La ultima vez que lo hice fue para el año nuevo Que empecé un CHI Lo que el pueblo necesita Es educación gratuita Porque el pueblo está cansado De las ramas del Estado Es luchar hasta vencer Al empeño salimos a la calle nuevamente La educación chilena no se vende ¡Se defiende! ¡Hasta la muerte! ¡Del presidente! ¡Y sus parientes! ¡Vieja Caliente! ¡Que lo vengue! ¡Que lo vengue! ¡Cörung! ¡Gorrido! ¡Espera! ¡Espera! olmasa chau ¡Gracias!